Bueno, primero que quiero decir que acudimos a la llamada de la Presidencia de la Asociación de Vecinos, que con mucho gusto estamos aquí para tocar este tema, aunque una vez visto y con otra reunión que ha habido, esto al final lo que haremos será hacer una Junta Local de Seguridad, que es el sitio en el que tenemos que tomar las decisiones, porque no hay que olvidar que la seguridad en las poblaciones no solamente es competencia de la Corporación de Policía, en este caso por ser una zona en la que tenemos Policía Nacional, sino que también es de las policías locales y, por tanto, esto tenemos que hacerlo conjuntamente con el Ayuntamiento. Pero bueno, atendiendo, como ya digo, a la petición y puesto que ya en una reunión que hubo con anterioridad no pude asistir porque me había coincidido con un acontecimiento que tenía y que no podía aplazarlo ni faltar llevar, pues vamos a atenderlo, a escuchar a los vecinos, tanto al presidente como a los vecinos de las asociaciones de las distintas barriadas, principalmente de Arrayana, que digamos que es la más conflictiva en cuanto a seguridad y orden público, y a partir de ahí y con lo que aquí hablemos, pues hablaré con el alcalde con el objeto de tener, voy a ver mañana mismo que tenemos otra cuestión también importante para Linares y procuraremos hacer una junta local de seguridad para ver en qué punto de Linares hay alguna conflictividad y procurar entre los medios que tenemos y los que se ha precisado tener para atajarlos. La presencia policial que tenemos ahora mismo es la adecuada en base a la posibilidad también real que tenemos, pero de cualquier manera se estudiará y de acuerdo con algunas peticiones que ya se han cursado por parte del inspector jefe de esta comisaría a la superioridad, pues procuraremos traer a algunas personas más con carácter extraordinario, montar algunos servicios extraordinarios con objeto de que a la labor que se viene haciendo permanente de control y vigilancia de posibles focos de delincuencia y de conflictividad, pues que también tengamos presencia policial junto con la policía local con objeto de tener un carácter disuasorio en la zona donde pueda haber algún problema. Ahora mismo la planta en la que hay es muy complicado, además saben ustedes que tenemos como consecuencia de los cuatro años que hemos estado con la crisis, en la que solamente está repuesto el 10% de la gente que se ha jubilado, pues lógicamente andamos un poco ajustados de personal, ¿no? Siempre hay unidades de reserva que cubren esas cuestiones. De cualquier manera, con la oferta de empleo público que está funcionando, que son cerca de 1.000 agentes nuevos para el Corpo Nacional de Policía y ya que ha salido hace unos días para el año que viene, que son cerca de 2.800 agentes del Corpo Nacional de Policía, iremos poco a poco recuperando esas plazas que nos faltan y podemos tener la planta completa en cada uno de los sitios conforme está hecha. Pero vuelvo a repetir que tanto policía como guardia civil no tienen la gente justa, pero que tienen unas unidades que están en la reserva y que son operativas y que en cualquier momento se mandan a los lugares en que hace falta. Y si a que Linares hiciese falta alguna acción especial, pues la montaremos y la realizaremos con objeto de que se conserve el orden y la seguridad de la población. Bien, la necesidad se deriva del hecho real que estamos padeciendo en una barriada concreta de Linares, como es Arrayanes. Tenemos alrededor de 12.000 personas viviendo allí y ya digo, hay una problemática social que estamos intentando solucionar. Se ha hecho una mesa grande en donde están las delegaciones de la Junta de Andalucía, tanto la de vivienda como la de educación, como la de gobernación, esta policía, esta policía local, ayuntamientos, asociaciones gitanas, asociaciones de vecinos, y esta mesa es la que está intentando. Y nos faltaba, pues, una de las cosas, era porque la primera vez, como bien ha dicho el subdelegado, no pudo estar, pero en cuanto le hemos solicitado tener esta entrevista con él, se ha ofrecido e incluso ha decidido venir a Linares para que no tengamos que desplazar todos a Jaén, cosa que le agradecemos, y vamos a exponerle, pues, esta situación, que en situación normal, pues, entendemos lo de las plantillas, lo de la situación general en toda España y que no se pueda ampliar, pero desgraciadamente aquí en Linares y en esta zona concreta no estamos padeciendo en este momento una situación normal, es anormal, por decirlo. Y a esto es a lo que queremos que se nos eche una mano para intentar paliar en lo posible todos los efectos de esta situación, ¿no? Diciembre, enero, febrero y marzo hemos tenido el apoyo de la Administración Central con servicios extraordinarios, que en vez de abrir se han cortado, pero que estamos en trámite de volver a recuperarlos. Entonces, los servicios extraordinarios que hemos tenido, pues, ha conllevado que durante todas las tardes tuviésemos una patrulla expresamente en Arrayanes. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos en Arrayanes. El mayor número de actas de incautación de drogas se hace en Arrayanes. El mayor número de registros que se hace contra el medio del tráfico de drogas lo hacemos en Arrayanes. Lo que sí es obvio que las actuaciones que ha habido últimamente en cuanto a disparos, intentos de homicidios, pues, se han producido en Arrayanes. Todos sabemos la conflictividad que tiene esa zona por la gran concentración de personas que ante la presión que se hace, por ejemplo, en el cerro contra el tráfico, pues, se desplazan. Y actualmente, pues, la mayor concentración que hay está en Arrayanes. Pero que estamos haciendo todo lo que podemos y tengan en cuenta que Linares, gracias a la colaboración que tenemos con Policía Local, pues, podemos asegurar una respuesta inmediata y rápida en cualquier barrio de Linares, porque lo tenemos distribuido por zonas. Pero es legítimo que los vecinos, pues, pidan más respuesta policial, porque ellos son los que viven y están sufriendo las consecuencias que hay en la zona. Pues, han estado, como era la voz preventiva, la mayor parte de las veces han estado de uniforme, expresamente, sin moverse, del barrio de Arrayanes. Y en algunas ocasiones han estado de paisano, porque interesaba que estuviesen camuflados, pues, para, en su caso, detener a aquellos que eran traficantes.